Música ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos Hoy tenemos un nuevo episodio de ARK Comenzamos con esto que acabo de encontrar Esto prácticamente es algo nuevo para mi Porque nunca había visto esta falla Porque de hecho así se llama Aquí nos dice que presionemos para arreglar la falla Y bueno, algo extraño está pasando aquí Vean esta cosa súper rara Está como que todo el mundo fallando Todo... bueno, es un fallo por supuesto Pero vean, no sé si alcanzan a darse cuenta Que en el interior de esa especie de energía O ese fallo Se ven otras partes del mapa Como que se ve el propio mapa Destruido, como otras zonas, no sé Como que se ven otras regiones No sé si sean otras partes del mundo Pero bueno, nos dice que presionemos La tecla para arreglar la falla Y vamos a aprovechar nuestra Hermosa inteligencia artificial que tenemos ahí Que bueno, muchos quieren que le llamemos Elena Pero no me gusta ese nombre, le vamos a poner Jarvis, no, porque es hembra Entonces le vamos a poner viernes A ver, vamos a arreglarla ¡Eh! ¿Qué es eso? Toma Algún tipo de alerta de seguridad Ocasionó este fallo técnico Pero fue una alerta desde el interior del sistema Lo que ejecutó toda la simulación Alguien intentó realizar cambios En casi todas las partes de la simulación Las criaturas, el entorno, el clima Miren E incluso en los sobrevivientes como tú Parece que todo está funcionando Aparte de ese fallo técnico, por supuesto Así que creo que está bien continuar Ok Bueno, pues nos acaba de dar una pequeña explicación De lo que podría estar sucediendo Y es que era un fallo ocasionado Porque alguien o algo Quería modificar el entorno O quería modificar los datos Bueno, de estos mundos creados artificialmente Y bueno, ya saben que para esto nos envió Dodín Para investigar qué es lo que está pasando Y bueno Ya que nos envió Dodín También nos aportó su poderosa tecnología Y vean Muchos en los comentarios del episodio anterior Me dijeron que utilizáramos Bueno, a esta traviesa Para poder movernos entre el mundo Porque nos puede teletransportar Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Pero antes quiero que vean esta cosa Que encontré aquí también Es como algo para iniciar una misión No sé qué sea Creo que es un loot Pero creo que no estoy preparado para eso Ahora, me voy a subir ¿Qué me subo? Velocidad de fabricación Para fabricar rápido las cosas Y esto Vean Puedo aquí iniciar misiones Pero la verdad no estoy completamente seguro Si sea capaz de sobrepasarlas No sé si sean misiones peligrosas Si sean misiones difíciles Tengo que abrir este loot Pero de momento no tengo armamento Para llevar a cabo la misión Así que bueno Vamos a movernos de la isla Y les voy a mostrar cómo se hace Primero que nada vamos a llevarnos Al Cocoringo Que es nuestro monito Y de este lado tenemos A Cocoringa Que por supuesto es la pareja De nuestro monito Que le conseguimos Ahora vamos a dejar por aquí Pero no le conseguimos Los juntamos Los presentamos a los dos Ahora vámonos de aquí Le vamos a dar ahora Eh, saluda Saluda niña Bueno, ese es su saludo Una porquería de saludo La verdad Ahora vamos a darle aquí A bioma de la teletransportación Nos vamos a océano Y le podemos dar Que nos lleve A estas distintas ubicaciones Para ello le voy a decir Que me lleve Aquí A ver A ver a dónde nos lleva Creo que no nos puede llevar A lo más alto de las montañas O no sé La verdad no sé si es aleatorio O nos lleva siempre A los mismos lugares Pero bueno Esto es lo que hace Cuando le presionas Que te teletransporte También nos puede llevar A otros biomas Pero de momento Lo importante Es que estamos en este mar Y tenemos primero Que encontrar a Capitán Para esto tenemos que crear El... Bueno, tenemos que subir A la montaña más alta En la noche O por lo menos en la noche Lanzar la bengala Esta de aquí A ver Que es la bengala de Capitán Por eso tienes tu insignia ¿Ya lo vieron? ¿Dónde estamos? Sí, te mareaste El transporte, niña A ver Estamos en esta isla Y eso no es cristal Necesitamos cristal Para poder conseguir El... El gancho Si conseguimos cristal Lo tenemos todo cubierto Ahora ¿Dónde está esta cochinada? A ver, ven acá, niña Quieta, quieta, quieta Quieta, quieta Ven acá Muévete A ver Ven acá Vamos a decirle Que me transporte ahora Hacia aquí Ya vimos que no nos sirvió Entonces vamos aquí A noreste Vamos a ver Vamos a ver A dónde nos lleva ahora Esta isla no me sirve Vamos a explorar Todas las islas ¿Qué les parece? Bueno, igual podría subir Por aquí, eh No, pero no es tan alto Necesito subir a una de las más altas Que es donde está el cristal Uff De hecho, donde estábamos Había metal Y en la alterna Bueno, en la que está al lado La otra torre más alta Bueno, la montaña más alta Ahí sí hay cristal ¿Verdad que sí, Cocoringo? Aquí están nuestros monitos Bien contentos A ver A ver dónde nos lleva esta monstruosidad El teletransporte siempre me marea Te marea el teletransporte, niña Si eres un robot Puedes marea el monstruo A ver Aquí seguimos sin tener Lo que queremos Esto no es sal Digo, esto es sal Esto no es azúcar No sé por qué dije esa tontería Esto no es vidrio A ver Creo que La montaña más alta No es esta, ¿verdad? No ¿Cuál es la montaña más alta? ¿Dónde estoy, por cierto? Uy, uy, uy Se ve peligroso esto, eh Ojos bien abiertos, muchachos Porque si vemos cristal Nos vendría de lujo Creo que tengo Ah, esa Esa es a donde tengo que ir Creo que es esa ¿O es la otra? Una de esas dos Tengo que A una de esas dos Tengo que ir ¿Por qué? Porque ahí es donde está El cristal Ven acá, cochinada A ver, ven acá Lleva la teletransportación Ahora llévame Aquí, al este Vamos a pedirnos Que nos lleve al este A ver si nos sirve De alguna forma Igual, aunque no nos lleve Muy lejos A una buena ubicación Que nos lleve a la parte Más alta que podamos Para poder lanzar la bengala ¿Están de acuerdo, monos? Está de acuerdo, cocorino A ver, vamos a pedirle Que haga algo Bueno, este no hace nada Por cierto, dejé mis dinosaurios A los otros que había domesticado Ahí arriba Pero bueno, no se preocupen Se quedó solo el coquito, ¿verdad? ¿Y este animalejo qué es? Oye, se trasportan los animales Ah, no Nada, se transforman Eh, eh No Ah, aquí están Por un momento creí Que no venían conmigo Los mis niños Sí, están aquí conmigo, ¿verdad? Cocoringo y cocoringa Eh A ver, estamos en otra isla Oye, si es la misma De donde venimos Bueno, pues ya vimos Que esta no sirve Ahora, aquí vamos Con mis monitos ¿Dónde estás? Oye Ven acá, niña Bioma Teletransportarme Entonces Al sureste Bueno, vamos al sureste Al sureste de México Vamos a ver si nos lleva Ay, ¿está lloviendo? No, no está lloviendo Pues mira, vamos a probar A qué lados nos puede mover esta cosa Vamos a darle toda la vuelta al mapa Espero que me lleve a una buena ubicación Porque ahorita nos está llevando A puros lugares horribles Bueno, mientras puedo picar una madera ¿Qué pasa si pico una madera Mientras me estoy llevando esto? A ver A ver, ya se está cerrando el ciclo Vamos Tres Dos Eh Eh, mierda Ah, que todavía Que todavía le podía pegar El teletransporte siempre me marea ¿Te marea, niña? A ver Oh, mira Esta es una nueva isla ¿Y no es donde estábamos antes? Hmm Esto Esto me huele a que ya habíamos estado por aquí, ¿verdad? Bueno, no me huele Mis entrañas me dicen que ya habíamos estado A lo mejor por aquí Bueno, voy a sacar mi lanza Porque no vayan a ver cosas raras por aquí Eh, ¿dónde demonios están mis lanzas? Aquí están mis lanzas Eh No tenemos cristales Ese es el problema Y además hay demasiada vegetación Es que por supuesto, muchachos Es una isla ¿Qué esperan? Que esté todo Limpio para que los humanos podamos andar Sin lastimar nuestras 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 uñas A ver, vamos por aquí Aquí no hay nada Oye, no hay nada ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Y qué es aquí tu coquillo? Bueno, no sé, no me lo puedo llevar Bueno, sí me lo puedo llevar Pero no quiero Eh Aquí están mis cocos ¿Dónde están? ¿Mis niños? Están aquí enfrente, ¿no? Aquí están Cocoringo y Cocoringa Pues esta isla no me... Eh, espérate Esto es sal No, no quiero sal Quiero Yo quiero el amor No, no, quiero Quiero vidrio Quiero cristal Se está haciendo de noche, muchachos Tenemos que llegar antes de que caiga la noche Porque nos vamos a morir A ver, rápido Vamos Vamos a la siguiente isla Pero tenemos que llegar con nuestros dinosaurios Porque no podemos dejar abandonados Por supuesto ¿Dónde demonios están? ¡Niños! Están aquí, están aquí, están aquí A ver Ven tu cochinada Este está haciendo de noche, muchachos A ver Aquí, al sur Qué buenos al sur, por favor Llévame al sur, niña Se está haciendo de noche No podemos aguantar No vamos a aguantar, eh Tenemos que ir a un lugar donde haya cristal ¿Para qué quiero el cristal? Para hacerme esto, vean Eh, lo tengo por aquí Este, miren Necesito nada más 40 de cristal Fósforo Ya tengo bastante fósforo Lingote de metal Eso lo puedo hacer Pólvora también lo puedo hacer No necesito nada más que cristal Es lo único que necesito Eh, el metal es fácil de hacer Bueno, entre comillas No, y aquí ya es más noche Aquí ya está más oscuro, muchachos ¿Dónde están mis niños? Están aquí Vamos a seguir buscando cristal Esto no es cristal Esto es sal Esto es sal de mar Sal de puerco A ver aquí Uy, estoy Está muy oscura esta isla, ¿no? A ver, ¿aquí qué hay? No, no hay nada aquí No hay nada aquí, muchachos Esta es la peor isla que he visto Bueno, espérate Me puedo llevar aquí Un poquito de De metal, eh Vamos Me llevo metal Esto me puede servir luego Para hacerme la Vamos Dame más metal, por favor Piedra cochina Dame más metal Por querida de piedra Vamos No me da cristal, por supuesto Porque esto no es cristal Me está dando sal Vamos Dame cristal, por favor Digo, dame metal Vamos Ahí está Vamos a picar todo el metal que podamos Esto para Poder luego cocinarlo Y hacernos Eh, por cierto También necesito piel A ver Mi antorcha, por favor Dámela Vamos ¿Y dónde está Eh, la pequeña esta? A ver, ven acá Oye, ahí quieta Quieto, animalejo Quieto Quieta Ahí está Teletransportar Ahora al sur-west No sé si ya estábamos aquí, ¿verdad? Aquí Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos al suroeste Vamos, rápido, rápido Llévame, llévame Llévame contigo Vamos a subirle Velocidad Velocidad de fabricación Para poder hacer los crafteos muy rápido Somos de nivel 67 ya O sea que estamos a buen nivel Pero Necesitamos incluso Eh, mira esta Como está creando el portal Realmente no está haciendo nada Este aparate Es como que hackea al mundo, ¿no? Y ahora ¡Pum! No, sigue sin haber cristal Muchachos, no puede ser Queremos cristal Queremos cristal Oye, pero esta es una zona elevada, ¿no? Tal vez aquí podamos lanzar la bengala Para invocar a capitán, muchachos A ver ¿Creen que sea un buen lugar? No, necesitamos una zona más despejada Vamos a ir a una más Que esté un poquito más despejada Antes de que amanezca Rápido, rápido, rápido Rápido, animalejo Teletransportar A océano Oye, pero se hace cada vez más temprano, ¿no? Creo que es el lugar adecuado, muchachos Tengo la bengala Y sin... Es mi única bengala, ¿eh? No tengo otra oportunidad ¡Oh! Capitán, espero por favor la veas Es la única bengala que tenemos Está estallando Vean eso, qué belleza ¡Eh! Oye, déjame ver Hay algo raro en el cielo, muchachos Vean eso Espero que capitán la vea Es nuestra única opción De no verla Estaremos aquí prácticamente Pues... A ver así ¡Oye! Es que quiero sacar una foto Pero no me deja A ver así Bueno, pues no Estaremos atrapados para siempre Aquí en estas cochinas islas Con este aparatejo extraño A ver aparatejo, ven acá Bien, teletransportarme ¿Y si me teletransporto a otro bioma? Hmm... Ahorita lo vemos Vamos a teletransportarnos Aquí Al oeste Vamos al oeste Si no encuentro el cristal, muchachos Me voy a teletransportar al oeste Bueno, ahorita vamos al oeste Si no veo nada Voy a dejar ahí a mis pequeños Y me voy a ir A un nuevo mundo Me voy a ir a buscar cristal A otro mapa Pero puede haber peligros inhospitados Peligros nunca antes vistos Mira, ya vieron el suelo Como se está cambiando ¡Vamos! Ahora Ahora qué Toma Aquí estamos Llegando a destino ¿Eh? ¿Dónde estoy? Esta no es la isla Donde estábamos hace un tiempo ¿Se escuchan, Doditos? Esta parece ser un lugar seguro Para mis niños Porque se escuchan Dodos Y los Dodos ya saben Que están en zonas muy seguras Esta me Esta me parece Que es la isla Donde antes habíamos estado ¿Verdad? A ver, aquí No hay nada ¡Dodito! Está bien bonito Ese Dodito No como el animalejo cochino Que encontramos en el capítulo anterior A ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada Pero bueno No me preocupa Porque es una buena zona Para que mis monitos Estén libres Y ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Vamos a ponerles Una Algo para que puedan descansar A ver así Ahí 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 Vamos a poner un poco de madera Vamos a hacer algo de comida Para que almuercen mis niños Ahí está Ahí llevo esto Ya tenemos iluminación Sé que están un poco cansados Mis pequeños Pero Bueno, ahí se quedan Bueno, a ellos les gusta dormir En las piedras A ver Es que bueno Las piedras guardan el calor ¡Quítate todo! Bueno, cae encima del Cae encima del fuego Bueno, vamos a dejar ahí Que se vaya consumiendo Eso de hecho A ver si me puedo hacer Otra hoguera A ver Así me puedo hacer otra Me hago una hoguera Y la voy a colocar Pues aquí mismo Vamos a ponerle también Más Carbón Así Perdón, para que haga más carbón Esto así Y voy a colocar Mi mortero por aquí Seis Aquí Y le vamos a poner aquí Pues todas nuestras cosas Aquí podemos guardar también Cosas Almacenar Piedra Esto también Este pico Me lo Bueno, esto lo voy a dejar Carne podrida Igual debería dejar aquí Carne pudriéndose Oye, caben bastantes cosas aquí ¿Y qué me llevo? Todas esas son skins Voy a dejar la piedra Por supuesto Dejo el Esto No, esto no Madera Y vamos a dejar Que se haga ese fósforo 100 de fósforo Está bien así Ahí está 185 de fósforo Con eso podemos hacer luego pólvora Bueno Me voy a ir de aquí muchachos Me voy a ir de esta isla Tengo que alejarme lo suficiente Para que no vengan mis niños conmigo A ver, yo creo que por acá Ahí me mato creo A ver Es que ahí se agarra a mis pequeños A ver Yo creo que hasta acá ya no llega El teleport ¿Verdad? Además está haciendo de día Opciones Bioma de la teletransportación Uff Vamos a teletransportarnos Al pantano ¿Creen que haya ahí vidrio? O al volcán Voy al volcán muchachos Uff Es que en el volcán puede haber vidrio Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido al volcán Y si vemos que las cosas están muy difíciles Nos regresamos rápido Muchachos vamos a ir A una de las partes más difíciles De todo el mapa Esto nunca antes lo habíamos visto Vamos del océano Al volcán Vamos Arma en mano Y rápidamente Si vemos que la cosa se complica Bueno si no puedo hacer nada Pues me van a matar Pero si la cosa se complica Nos movemos a Es que puede haber cualquier cantidad De enemigos horrorosos No, no, no Vamos Eh, ¿qué pasa? Bueno, aquí un pequeño lagazo Muchachos A ver ¡Vamos! Ordenadas confirmadas Teletransporte completado ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una foto aquí para la... Aquí una foto Para el recuerdo Por favor Vean, eso es obsidiana Veo ahí enemigos peleándose Vamos ¿Qué es esto? Vean eso Es el volcán en llamas Bueno, por supuesto Es el volcán Bueno, no sé Porque deberían haber llamas Me da mucho miedo este lugar Muchachos Es terrorífico Ahí Ahí está una foto Necesitamos cristal Muchachos Ojos abiertos Por si ven algo de cristal Vamos Solamente una pizca Una pequeña pizca De cristal Creo que eso es cristal Creo que acabo de... ¡Oh! ¿Qué es ese animal? Hay un animal... Vean ese animalejo Que está ahí enfrente Hay un animal muy raro ahí Vámonos No, 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 no Creo que ya me vio Creo que ya me vio ese animalejo, eh No, no era cristal Creo que por aquí puedo subir Vamos Bueno Qué locura que hay un volcán En llamas Y tengo que utilizar Fuego para iluminar Creo que viene para acá Viene para acá Viene para acá esa cochinada Vamos Vámonos, 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 vámonos Creo que viene para acá ese animalejo Ya me vio Corre, 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 corre Corre Creo que no fue una buena idea Venir aquí, muchachos Creo que no fue nada ¡Eh! Uy, espérate Esto me viene de lujo Porque aquí esto es queratina Y... Esto no sé quién lo hizo Pero mira, me aprovecho Me llevo aquí un montón de queratina Vamos Aquí hubo una batalla bestial Mira, ese señor les ganó Obsidiana Bueno, aquí tengo obsidiana Mira Llevo un poquito de obsidiana Pero no me sirve para lo que quiero Yo quiero cristal ¡Eh! ¡Señor! ¿Está usted bien? Bueno, no me importa Me va a llevar su piel Vamos 153 de piel Eso ya me puede servir Para el próximo escarateo ¡Eh! ¿Qué es ese animal? Mira ese animalejo feo Es como un insecto Súper extraño ¡Aléjate sin pies! Bueno, este es un... Hablo del de allá, ¿eh? No este Este ya lo conocemos A ver, vámonos Ese es un... Un animalejo Que ya conocemos todos A ver, voy a subir un poco más De velocidad de movimiento Siento que voy... ¡Miren un geyser! Aquí no hay nada Solo queremos una pequeña pizca de cristal, muchachos ¿Qué le cuesta al mundo darnos un poquito de cristal? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Esos son súper agresivos, ¿eh? A ver, aquí no veo cristal ¿No ven algo de cristal ustedes, muchachos? Cuidado con los estos Ahí Que no me vea ese Ese creo que es un... Megalosaurio Creo que sí No estoy seguro Aquí no hay cristal Uy, pero mira Aquí me puse con una muy buena foto A ver Volta para la cámara, hijo Sí Las cascadas de lava A ver, oye La verdad no me gustó la foto, ¿eh? A ver, así Bueno, con esa cochinada se ve peor Por así Bueno, la verdad Me lo imaginaba mejor esto Voy a tener que pasar por ahí No, no, no Ya me vio, ya me vio, ya me vio, muchachos Corre, 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 corre Espero que no sea muy rápido Parece que no lo es ¿Dónde está? Está ahí atrás Corre, 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 corre Corre Vamos No hay nada de cristal por aquí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Es rápido, es rápido, ¿eh? Es rápido el asqueroso ¿Cuánto tengo de energía? Tengo bastante, tengo bastante Vamos a buscar si hay alguna zona con cristal Si no vemos, nos movemos a otro A otra zona Cristal, por favor Queremos un poco de cristal ¡Eh! Oye, oye, ¿cómo corre? Allí enfrente estoy viendo No, 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 estoy viendo de esos Se calmó Ya se le olvidó que venía persiguiéndome Se le olvidó mi presencia fantasmal A ver Es que no hay cristal aquí Imagino que estará En la parte superior del volcán ¿Dónde está esta pequeña? Teletransportame Vamos a ir a A la luna, no Al ártico En el ártico En el ártico puede haber Vamos, 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 vamos En el ártico podría haber Lo que estamos buscando El cristal Pero no sé si mi capacidad Coopural pueda soportarlo Comer un poquito Para ir con nutrientes al ártico Muchachos Tendré comida aquí Calientita Eh, tenía yo comida caliente ¿Verdad? Aquí tengo un poco Comemos un poco Para alimentarnos Uff Aquí tenemos mucho calor Y vamos a ir del calor Al ártico Bueno, al frío Imagino que se va a volver A trabar un momento Porque se va a generar El bioma Que como nunca había viajado Esos biomas Se están generando Por primera vez Entonces se están poblando El teletransporte Siempre marea Que susto Me espantaron estos Estamos en el ártico Muchachos Estamos en el ártico Vamos Aquí El frío es Desgarrador Escuchan eso Son avalanchas Cuidado que ahí hay un Byronix Son bien agresivos Son los Axels Escuchan las avalanchas Aquí no veo nada Bueno, veo un águila Ya saben Podría ser súper útil Si la domestico Aquí no hay nada No veo nada por aquí Nada por acá Me estoy muriendo muchachos Tenemos que irnos Tenemos que irnos No puedo aguantar aquí Ven acá Teletransportame Vamos a ir Al océano Al océano Al océano Al océano Al océano Al océano Vámonos 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 Llevame 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 Pecaña Estoy muriendo Estoy muriendo Muchachos Vamos Estoy muriendo Come 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 Llévame Por favor Está cargando Está cargando Está cargando Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vean eso Mi vida Mira Mira 26 25 24 Vamos Vamos ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda tanto? Vamos 19 18 17 16 15 Vamos Llevame 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 Vamos Uh Calorcito Uf Uf Uh Casi se me rompen los huesos Uh Aquí debe haber comida caliente Comidita caliente Vamos a comer un poquito Ahí estamos Bien No sé cómo se me subió el agua Pero Uf Es durísimo El ambiente En la nieve Como no tengo ropa adecuada Voy a morir ahí Necesitamos La ropa adecuada Para ese bioma Pero creo que ya tengo Una estrategia Muchachos Se me acaba de ocurrir algo Vean Voy a hacer lo siguiente Parece una locura Pero creo que es una buena idea Vimos águilas ahí Entonces Podemos hacernos arcos Domesticar un águila Y con eso luego Teletransportarla A este bioma Y con esa águila Subir a la montaña En lo que llega capitán Porque me imagino que va a tardar Un par de episodios en llegar A ver ¿Dónde demonios está esta cochinada? Entonces ese es el plan Vamos primero que nada Hacernos lo necesario Requerimos Primero Otra Bueno Necesitamos una caja Fabricación Estructuras Madera Almacenamiento Una caja Bueno Mejor un Un almacén La caja Bueno la caja la podemos usar Para Almacenar comida Comida para que se vaya pudriendo Tenemos Tenemos bastante carne podrida Eso me viene de maravilla Porque aquí podemos hacer Un montón de Cosas con estas Mira Con estas traviesas Ahí está Y nos vamos a hacer Estos Ahí está 22 Yo creo que con eso Domesticamos un águila fácil Y ya con eso Podríamos llevar un montón de cosas Nos está saliendo bien esto Muchachos Ahora Colocar esto aquí Y Bueno Sé que tenemos ahora Otra especie de base Principal Pero ya vieron el plan Creo que es buen plan Y lo podemos hacer bien Es decir Si Si sale como estoy pensando Podríamos Uy aquí tengo también Más carne Podrida Aquí vamos a hacer un montón De Narcóticos Aquí tengo la skin Para los juegos artificiales Esto es para llamar a capitán Si te dan cuenta Tiene las estrellas de capitán Así que Es para llamarlo a él Solamente Estos polvos son capaces de Estos polvos Solamente nuestros ojos Y los ojos de capitán Los pueden ver El enemigo no puede verlos Son como especiales Por favor muchachos No me lo estoy inventando Estoy un travieso Vamos a dejar esto aquí Tengo bastante Pólvora Perdón Tengo bastante Fósforo Y creo que podría hacerme Más pólvora Si sacamos aquí Un poco de carbón La pólvora ¿Para qué la quiero? Para hacer el gancho Por supuesto A ver Y ya está Bueno Ya teniendo el águila El gancho no Es decir No me va a servir mucho Porque ya voy a poder hacer Lo que no podía Lo de subir a la montaña Y desde ahí lanzar la bengala La lanzamos desde abajo Y tal vez las montañas Pudieron haber cubierto La bengala Y a lo mejor No la pudo haber visto Capitán Pero si domesticamos El águila Va a ser mucho mejor idea Y así ya podemos subir A la parte de arriba Y ya ningún problema Y también podemos ir por cristal Para hacer el gancho Si en algún momento Nos caemos Y subir rápido Pero bueno Ya teniendo el águila No hay problema Vamos a dejar Bueno aquí Aquí es para la comida Mira También un poco de salmón Así Y todo lo demás Esto viene Toda la porquería Que tengo aquí A ver que me puedo hacer Voy a hacer Unas gafas Bueno es que me he muerto Varias veces Ya tengo doble gafa Es que creo que esto Me lo da cada cambio De bioma No La verdad no estoy seguro Voy a subirme Un poco de fortaleza Y ya está Es todo lo de fortaleza Que voy a subir Luego voy a subir Igual podría subir Más capacidad de carga Pero bueno De momento vamos bien De momento Todo está saliendo Como debería Y ahora Lo que voy a hacerme Son flechas Tengo aquí esto ¿Cuántas flechas tengo? Tengo 11 flechas ¿Son flechas de las normales? ¿O son de las venenosas? ¿O son de las normales? Vamos a ir aquí Fabricación Estructuras Armas Munición Necesito Silex Y Silex Tengo aquí bastante Bueno si no tengo Lo agarro aquí Vamos Silex 48 42 53 200 1 millón 50 mil 35 25 1 millón Y ya está Y vamos a hacernos Ahí está 57 flechas Ahora ¿Qué vamos a hacer después? Después Voy a recolectar un poquito De berries Tenemos que recolectar Narco berries Eh dodito Buenas tardes Señor dodo ¿Qué está haciendo usted? Ah está concentrado A ver una foto Para usted señor El dodo concentrado Oh bueno ya se va Bueno una disculpa Por haberlo molestado Señor dodo Vamos a llevarnos Un poquito de Narco berries Sí un montón Vamos Vamos a intentar Llevarnos todas las que podamos Para hacernos un montón De De narcóticos Y con eso Vamos a poder domesticar El animal que queramos Ahí está Y ahora venimos para acá Eh déjame pasar Eh déjame Estoy flotando Es que no quiero pasar Por ahí Porque me quemo Eh Vamos a meterle A esto Estas Traviesas Aquí creo que Me consume de a dos ¿No? 5 5 narco berries Por uno Solo Que fraude ¿No? Me va a dar 12 Nada más Oye está caro eso Están caras Estas Las berries A ver Nuevo nivel disponible Me voy a subir Capacidad de carga Y vamos a ver Que otra cosa Podríamos aprender ¿Esto qué es? Esta creo que es Una sabla reutilizable Arma corpo-grupo Que también puede Eh Puede romperse Cuando se utiliza Requiere 3 puntos Ah Esta es una Lanza que no se rompe Creo A ver Y me la puedo hacer Con madera Fibra Y ya está A ver Mod Eh Varios Armas Primitivo Cuerpo-cuerpo Vean Esta Entonces voy a tirar Mi lanza Común y corriente Vean Esta 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 no se rompe Esta le puedo estar Pegando 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 Todo lo que quiera Y se regenera Entonces también La puedo lanzar Y Bueno Que tengo infinitas A ver Bueno Pues esto Muchachos Por supuesto Hageando El universo Que tengo lanzas Infinitas Oye Pero esta no me sale El indicador De Vean Vean Esta diferencia De la otra Esta la desventaja Que tiene Es que no tiene Mirilla A ver Donde está la otra Que tenía Y mis otras lanzas Ah no Si si tiene Mirilla Bueno Entonces falsa Larva Muchachos A ver Ah no Pero Ah pero Ya no se pueden Volver a levantar Ahora Eso está bien Para que no Sea una Una Un abuso Eso Oye Pero lo que yo estoy Pensando es que la otra Normal tiene mirilla ¿No? Cuando voy caminando Vamos a ver A ver Vamos a cambiarla Ah no Son iguales Ok 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 Entonces Olvídenlo Olvídenlo La mirilla nada más sale Cuando apuntas Oye A ver que más tengo De este mod Es un mod Por cierto Bueno Esto no tengo Ni cristal Una bolsa de dormirme Podría ser Pero pues Mira Puedo teletransportarme Con el aparatejo Es como para que Ya para que quiero Las camas ¿No? Esto es También Esto cristal A ver Que otra cosa Podríamos cratearnos Que nos pueda ser útil En lo que se hacen Los narcóticos Pues yo creo que Nada más ¿Verdad? Bueno De momento Es que es lo único Que me puedo hacer Fecha tranquilizante Tijeras Un paracaídas Reutilizado Me puedo hacer un paracaídas Para no reventarme Las piernas Eso si puede ser Una buena idea Y es más Es más Voy a traer siempre En el inventario Un paracaídas Que me lo puedo hacer Bien fácil Armadura Ropa No Eso no está aquí Es en Mod No Varios Es en varios Paracaídas Necesito Paja Tenemos aquí Muchísima Muchísima pajilla Voy a llevar por aquí No Ese árbol Se ve bien peligroso Agarrarlo No 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 Madera No Necesito paja Ahí está Nos hacemos Un paracaídas Infinito Y quiero probarlo Quiero probar Cómo funciona A ver Vamos a probar Cómo funciona El paracaídas Infinito Se supone Que este No se rompe Así que ya veremos 34 No sale Vamos a craftearnos Fabricación Armas Munición Ah no No las he aprendido Verdad Es aquí Necesito aprender Las flechas Estas venenosas Flechas 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 Ahí está Flecha tranquilizante Vamos aquí entonces Munición Y nos hacemos Treinta y tantas mil Ahora Mis crafteos Son muchísimo más rápidos Porque tengo La Aquí está el señor Oye Tú quieres venir conmigo ¿Verdad Audito? Vean Tiene la La nariz azul Está muy hermoso Este dudo Vean Cómo le brilla su pelaje Es quita ese señor Bueno Tú ya Tú ya no me sirves El día de hoy Oye Pero ¿Por qué estás de ese color? Saluda ¿Qué le pasa? Ah Que quería saludar Eh Pues Mira Ocultate Hasta luego Ocultate Y cuando quieras Yo te llamo Ahora Voy a Quitar esto Y Voy a poner aquí Bueno El arco Y vean Ya tenemos Arco Eh ¿Y estas flechas? No, no Tenemos que cambiarlo Por las flechas ¿Qué queremos? Son estas Vean Ahí está Tenemos flechas De las buenas De las flechas Podemos domesticar Cualquier animalejo Eh Podría probarlo Con este dedito Pero es que Tengo el miedo De que lo mate De un flechazo Entonces mejor No lo vamos a hacer Eh Vamos a probar El paracaídas A ver como funciona Y de todas formas Puedo teletransportar Con la inteligencia Artificial otra vez Acá arriba A ver ¡Vamos! Vean nada más Que belleza Espérate Una buena foto Aquí Uh Mira nada más Que foto Ahí está Explorando el universo Puedo volar Muchachos Volaré Oh Eh No, no Para enfrente Para enfrente Inútil No, no, no Pero que haces Payaso Vete para allá Inútil A ver Ahora necesito Que venga esta traviesa Elenita Por favor Ah, no la puedo utilizar Aquí Bueno, pues soy un payaso Porque Me voy No, ahí viene un cocodrilo Un tiburón Ahora vamos a llegar A tierra firme Y luego Nos teletransportamos Porque acabo de hacer Aquí una payasada Es que pensé Que se podía Utilizar en el mar Pero ya vimos Que no se puede Bueno, está bien Para que te obligue A moverte Que no seas nada más Ahí un payaso Y listo Está siendo atacado Por un enjambre De microbios Enjambre de microbios Ah, están allí enfrente Guácala, qué asco Era un enjambre De microbios Eso, eh Sube Sube Payaso, súbete Ahí estamos Y ahora A ver, pequeña Teletransportar Océano Bueno, creo que es esta Isla, eh Creo que me va a subir Vamos a ver Yo espero que sí me suba Porque no me dejen De fuego Como hace rato Que me dejó allí En el fuego Vamos Tres Dos Uno Bueno, todavía falta un montón Oye, le puedo meter Un arcazo a esta cosa A ver Ven acá Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, cochila Toma Bueno, pues no le puedo dar Estaba ahí en los pies Vamos Aquí vamos Vamos, déjame Cerca de mis animales Va lejos Eh, pero que estafa es esta Si esto no es donde yo estaba Niña Creo que aquí no es ¿Será allá arriba? Me acaba de estafar esta Me acaba de estafar este monstruo Eh, a ver Oye, oye, oye Igual no era donde A ver, a ver, a ver Creo que Creo que no nos estamos entendiendo Como debe ser Pequeña Creo que no estamos llegando A buenos términos Creo que el diálogo No está fluyendo Como debe ser Pequeña Eh ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, sí, esto es mi antiguo Territorio ¿Se acuerdan? Aquí tengo cosas ¿No? Ah, sí Sí, habíamos estado aquí Miren eso Y aquí hay un coquillo Eh, pues puedo aprovechar De llevarme esto Uh, tengo un montón de Ah, sí, aquí es donde Habíamos subido la otra vez ¿Recuerdan? Espérate, que creo que Es más arriba Donde están mis dinosaurios A ver, tú pequeña Teletransportación Bueno, si no Lo vamos a dejar por aquí Miren un corazón Lo vamos a dejar aquí Porque Eh, ya me está Como que fallando esto Si me salgo De la zona de teletransporte Se cancela la teletransportación ¿No está bien eso? A ver Oh, toma Sí Toma Puedo lanzar de estos infinitos Creo que se Si lanzo demasiado Se puede Se puede generar un fallo En el juego, ¿no? Mira, mira, mira Uy, qué feo se ve eso Bueno, vamos a lanzar Vete por allá Juh Y si lanzo una cierta ¿Sí, niña? Uy, bueno, pues Lo voy a dejar por aquí ¡Ay, qué es esto! ¡Qué feo se ve esta cochinada! Quita este cochino árbol Vamos Sáquese, sáquese Árbol feo Vamos Quítate, quítate Uy, qué feo se ve Bueno, ahora ya se ve Uy, miren esa imagen Uy, aquí una foto A ver El hombre picudo Oye, tú, niña A ver, mira Escóndete Eh No, no, no Se está quitando Se está quitando No, no, no Niña, niña, niña No, ya se quita Bueno Pues espero que les haya gustado este episodio Muchachos Nos vemos en el siguiente Donde vamos a intentar Ir a domesticar un águila Para poder subir a las montañas O Pues esperar a que llegue el capitán Pero no creo que haya visto la señal Porque la lanzamos desde abajo Así que dicho eso Yo me despido muchachos Un saludo Y eso es todo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Gracias!